Bueno, hoy el UPCN tuvo un plenario delegado, a lo cual revalidó lo que se venía hablando desde el 29 de julio, que fue el plenario anterior, antes de la paritaria general, que era el 2 de agosto. Cuando se suspende la paritaria hacia el 16, la decisión del plenario seguía siendo la misma, y que era darle oxígeno y tener en cuenta las categorías más bajas. A lo cual nosotros fuimos con esa postura, con ese mandato, y es por eso que se firmó el acuerdo paritario. Se dijo que se diferenciaron de los demás gremios. ¿Qué opinión tiene al respecto? No, no es diferencia. Cada uno tiene su modo de trabajar. También comentaron que nosotros supuestamente habíamos sacado los pies del plato. No los sacamos a los pies del plato, seguimos en la mesa intersindical. Cada uno tiene su metodología de trabajo. Unos son asambleístas. Nosotros nos manejamos con plenario y mandato de delegado, a lo cual cada delegado viene con un mandato de su sector. Al haber 160 delegados, quiere decir que el mandato es bastante abarcativo. Entonces, se viene desde el interior de la provincia con un mandato y ese es el mandato que cumplimos. Nosotros no nos diferenciamos, tenemos nuestro modo de trabajar y en ese modo de trabajar seguimos. La conformidad no es total. ¿Por qué no es total? Porque sabemos que las sumas fijas no van al básico, son por única vez. El 3% puede ser poco. Pero sí lo que nos deja una puerta abierta a las paritarias sectoriales, este arreglo, este mínimo arreglo. Entonces, al tener las paritarias sectoriales abiertas, ahí se puede el compañero tener un poquito más de oxígeno. En la virtud de poder seguir negociando, de poder seguir peleando por los derechos del trabajador en lo que respecta a cada uno de sus lugares de trabajo, en lo que es la sectorial. El plenario que hubo hoy delegado, digamos, ratificó, digamos, lo que nosotros veníamos diciendo, avaló y le da fuerza a los paritarios para que sigamos peleando en este mismo camino.